Bueno, basta. Tanto abrazo, tanto cariño, no me llamaste. Nada, ¿eh? Pero vos también me vas a hacer una escena, pero que no. Tu mamá, tu hermana... No te estoy haciendo una escena, se lo dejo a tu novia. No, yo no tengo más novia. Al menos una. Ah, ¿mujeriego como él? ¿Qué mujeriego, mujeriego? Uy, mujeriego, qué mujeriego. No seas la suerte que estoy teniendo con las minas últimamente, primo. ¿De cuándo usás chaqueta de cuero, vos? Sí, ¿de qué trabajo? ¿De qué trabajás? ¿Quién te pensás que sos? ¿Que te vas del pueblo así, no nos llamás nunca más? ¿Cómo son las cosas? ¿Te volviste loco? ¿Qué te olvidás? ¿Los primos proletariados? Te mandé postales de la playa, ¿no? ¿Te llegaron los postales? Sí, de mujeres. ¿Quieres unos mates para comer con la torta? Sí, yo quiero. ¿Qué mate? ¿Por qué le cocinaste? Mirá, 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 mirá. Abriste un vinito. ¿Qué mate? No, no, vos no. ¡Apa! ¿Te probieron el trago? No pasa nada, no pasa nada. No le hagas caso. Vos escuchaba a mí. Contame algo, no sé. ¿Seguís con el boxeo? No, me retiré. Cada tanto despuntó el vicio, pero no. Retirado del boxeo. ¡Antonio! Disculpame, ya hablé alto, ¿eh? ¿Qué pasa con tu torta? Mi mamá es medio sorda y estoy acostumbrado a hablar alto. No, no, todo bien. Es que él es sorda, estaba por hacer unas malas. No, 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 no. Ahí vengo, ¿eh? ¿A dónde vas? Ahí vengo, ya. Se me ha enojado. Pumete, no pasa nada. No pasa nada. Pero le tocó este problema a mi gritón. Tenés que ver algo. No, no, no. Mirá, sigo teniendo acceso a información sobre la causa de tu madre. Si Vicente se entera que le sacá esto, me deporta a Guantánamo. Pero te tengo aprecio y me pegaste la ilegalidad. Decime. Mirá, la Federal tiene un sospechoso sobre quién pudo haberle disparado a tu madre. A ver. Es este. No puede ser. ¿Lo conocés? ¿El sospechoso está acá? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? No, disculpame. No sabía que estabas. No, se ve que hay varias cosas que no se dio cuenta en este pueblo. ¿Te referís al violador? Y al asesino. Porque mi hermana podría estar muerta. Está toda golpeada. Bueno, quédate tranquila. Yo me voy a ocupar de encontrar a ese psicópata. Sí, hace meses que viene diciendo lo mismo. Igual. Bueno. Ahora anda. Anda porque tu hermana... Anda, vuelve que no te hace nada bien estar acá. No, igual me quedo a cuidarla yo porque somos solas en mi familia. No tenemos más familia, así que... Sí, pero ella se necesita entera. Vos andá tranquila, yo me voy a ocupar de todo. Anda, yo voy a encontrar a ese degenerado. Anda. Le tomo la palabra. Anda nomás. Podés salir, estoy solo. ¿Cómo podés hacerme una cosa así, vos? ¿Eh? ¿A mí? ¿Yo cómo, mi hijo? ¿Cómo me lo podés hacer a mí? Bueno, tenía a Berlanga y el pendejo le iba encima mío. Tiene pruebas en mi contra y querías que haga. ¿Y el accidente? Lo provoqué yo y fijé el coma para desear la investigación a otra víctima. Ahora saben que no soy yo. Bueno, déjate a llegar sola, volvés a tu cuarto. No subes más problemas, anda. Lo que pasa es que me parece que me vio porque yo le tapé la cara. Y hubo un momento que me parece que me vio. Bueno, vos volvés a tu cuarto, deja de resto y me pongo yo. Dale, dale, dale.